Hola, buenos días para todos y todas. Y vamos en la mitad de la mañana y llegó el momento para hacer nuestro ritual de luna llena. Hemos venido haciendo un profundo trabajo a través de la creación, desde las intenciones, pero desde una intención anclada al ser, anclada a la introspección, anclada al transformarnos. En esta luna llena, entonces, el ritual implica hacernos uno con el todo. Ser uno con el todo genera la mayor expansión de abundancia y nos convierte en magos y magas creables conscientes. La tarea que nos pone esta luna llena es disponernos realmente a escuchar al otro, porque cuando escuchamos al otro, en realidad, nos estamos escuchando a nosotros mismos y nos permite generar el potencial más avanzado de autoobservación a través de todo lo que es y existe. Cuando nosotros nos sentimos uno con el otro, generamos la unidad y esa unidad permite expandir la abundancia en cada aspecto de la existencia. Entonces, la tarea para el día de hoy es que vamos a hacer un ritual muy alineado con la palabra. Sería maravilloso que este ritual se hiciera en un grupo y que en familia cada uno pudiera expresar lo que desea para su vida y cómo, a través de escuchar al otro, resueno con esa intención para hacer una intención común. Es un proceso bien integrador, bien especial. Entonces, como es un proceso bien integrador, vamos a trabajar con la energía del jaspe, cebra, que integra todos los chakras y nos impulsa a esa manifestación consciente. Deseo que tengan un ritual de luna llena bien especial. Pueden trabajar con una velita arcoíris que tiene todos los colores porque genera integración y expansión. Y pueden trabajar también con el elemental de la coca, que trabaja el chakra garganta. Puede ser una aromática de coca o mambe, lo que sea más fácil para ustedes conseguir. Y trabajar ese potencial maestro de unificación a través de ese potencial femenino. Un abrazo grande e infinito para todos y todas. ¡Chau!